Hola amigos, aquí estoy contestando las diferentes preguntas para esta semana. Me gustó mucho lo que leímos, primeramente con el discurso de Presidente Nelson. De hecho, yo he tomado algunas clases para la historia familiar, entonces me interesa mucho porque sé que siempre aprendo algo de mis antepasados. Entonces, eso me hizo pensar más sobre las diferentes lecturas de la semana porque entiendo la importancia de aprender de nuestras raíces. Entonces, cuando estuve leyendo de Carlos Fuentes, me gustó la analogía que explicó, yo pienso, no soy muy buena para leer cosas así, pero de lo que yo entendí de su lectura, hizo una analogía al boro y cómo esa relación entre la persona y el boro en esas peleas es similar a la relación entre España y Hispanoamérica. La palabra como madre, ¿qué es? Lo siento. Madre y padre, como la madre patria, es muy interesante porque como una madre presenta como amorosa, pero como un padre presenta como la persona que da el castigo. Y creo que España fue muy así por muchos de los países de Hispanoamérica. Entonces, se sentían confusión como el boro de como, ¿quién es esta persona? ¿Es alguien amorosa? ¿Me va a ayudar o me va a esclavar de verdad? Y finalmente quería hablar un poco de la lectura de Ángel Cardona porque esta semana tuve una conversación con mi esposo que fue muy interesante, de el servicio humanitario. Él está aprendiendo sobre la economía, entonces su perspectiva es muy diferente que la mía. Y él dice que muchas veces cuando personas hacen servicio humanitario, las personas no están motivadas a cambiar porque si cambian, entonces las personas dejan de venir. Y siento que eso sería lo que pasaría si la situación de esa lectura sí pasaba. Creo que las personas no estarían motivadas a cambiar y aún en este tiempo ninguna persona puede estar de acuerdo, entonces no creo que sería posible que todos nos podamos unir como una globalización. Estos son algunos de mis pensamientos y me encantaría escuchar de ustedes de lo que entendían también. Estos son algunos de mis pensamientos y me encantaría escuchar de ustedes.